Y vamos a meterle fuego, y vamos a meterle fuego, y vamos a meterle fuego, y vamos a meterle fuego Y métete en el fuego, y métete en el fuego, y métete en el fuego, y vamos a echarle leña Y vamos a echarle leña, y vamos a echarle leña, y vamos a echarle leña Más leña para este fuego, más leña para este fuego, más leña para este fuego, más leña para este fuego Echándole, 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 y métete en el fuego, en el fuego espiritual y metete en el fuego, en el fuego espiritual, y métete en el fuego, en el fuego espiritual y déjalo que te queme y déjalo que te llene y déjalo que te llene y vamos, echándole fuego, y vamos, echándole fuego y vamos a echarle fuego, y vamos a echarle fuego, y métete en el fuego, y métete en el fuego, y métete en el fuego, que sepan los demonios, que todavía queda fuego. que sepan los demonios que todavía queda fuego, todavía queda fuego. Y estas son las fiestas de los pentecostales. Y las fiestas de los pentecostales. Todavía queda fuego, todavía queda fuego. Que sepan los demonios. Todavía queda fuego, todavía queda fuego. Algo está pasando en todas las iglesias, un nuevo avivamiento, a todas estás llegando, y algo está pasando en todas las iglesias, un nuevo avivamiento, a la iglesia está llegando, un nuevo avivamiento, un nuevo avivamiento, un nuevo avivamiento, un nuevo avivamiento. Recibe, recibe un nuevo avivamiento El pentecostal se está despertando El pentecostal se está encendiendo El pentecostal se está despertando El pentecostal se está encendiendo Se está encendiendo Se está encendiendo Y vamos a echarle leña Más leña para este fuego Más leña para este fuego Y vamos a echarle leña Echándole, echándole, echándole Echándole, echándole, echándole Leña, leña, fuego ¡Nos vemos! Murales están cayendo, el fuego ya está aquí Cadenas están rompiendo, el fuego ya está aquí Cadenas se rompieron, el fuego ya está aquí El fuego ya está aquí Siéntelo, siéntelo, siéntelo Siento el traquemado Y el fuego está cayendo Yo quiero más fuego Yo quiero más fuego Yo quiero más fuego Y fuego que me quema Fuego está quemando Recibe, 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 recibe. Y Katara, Ramababaka, la bajanda, la bajanda, la bajaya. Y Katara, la bajanda, la bajanda. Y Samaya, la bajanda. Todavía queda fuego en la iglesia. Todavía hay fuego en los pentecostales. Todavía hay fuego en los huesos coronados. Gente que le gusta la opción. Gente que le gusta el fuego. ¡Qué lindo! ¡Sí, señor! Todavía queda fuego. Todavía queda fuego. Todavía queda fuego. Todavía hay pentecostales. 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 Todavía queda fuego. Todavía queda fuego. Todavía queda fuego. Todavía queda fuego. Todavía me 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 queda fuego. ¡Suscríbete al canal!